Yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos No sé si esto se escuchó o no Pero justo prendí la cámara Y va, la cámara, el celular Le puse ahí Play a grabar el celular Y pasó un auto cantando ese tema Y bueno, me prendí a cantarlo, loco ¿Qué querés que haga? Yo había planeado otra manera de arrancar este video Y bueno ¿Por qué siempre cuando arranco un video ladran los perros? Pero les juro Que yo no es que están todo el día los perros ladrando O sea, de los vecinos ¿Pongo la cámara? Bueno, igual puede ser porque le pasó el auto Pero prendo la cámara y siempre arrancan a ladrarlos, loco No puedo hacer una intro siempre de una En fin, amigas, amigos Hoy vamos a hacer un nuevo test épico Un test epicardo O como me dicen algunos en los comentarios Un test Mark Miranda Bueno, lo acaba de inventar el chabón Hoy vamos a hacer un test muy copado Ya estuvimos haciendo ahí un par Hicimos uno de decir a psicópata Después otro de los talentos Y hoy quiero hacer algo distinto Pero me gustó mucho Que es ¿Qué personaje de Dragon Ball super somos? O sea, yo me lo voy a hacer Pero ustedes de su casa también se lo pueden hacer No encontré el test de Dragon Ball Z Porque es mi saga favorita Dragon Ball Z Vi Dragon Ball Super Me gustó Pero, bueno, me gusta más Dragon Ball Z Me parece que tiene un argumento superador Y hay mucho más drama Y obviamente también mucha más sangre y piñas Pero bueno, no importa No importa Dragon Ball Super igual forma parte de mi corazón Así que bueno Sin más preámbulos, loco Si les parece Arrancamos Les parece Casi tiro los dedos Sore de wa Kakimashitaka Arranquemos Uy, que música épica Uy, que buena imagen con Goku Shenlong Me encantó Guacho Me re gustó, eh Muy buena imagen Eh, sí Las instrucciones ya las sabemos, amiguito Pregunta uno A ver, pregunte Estás luchando con alguien Mucho más débil que tú ¿Qué haces? Una pelea es una pelea Acabo con él Herirlo hasta que aprenda la lección ¿Hablaría con él? No, no, no Yo me imagino Tipo Saiyajin Una pelea es una pelea Acabo con él, loco Como dijo el Diego una vez Lástima ni a los perros Ni a los animales No sé No se le tiene lástima a nadie, loco Ah, loco En las derrotas Se aprenden mucho más Que en las victorias Y eso lo digo de verdad, eh Veinte puntitos Arrancamos bien Tranquilos Uy, estoy emocionado Que música épica Y me encanta esta imagen, loco Estoy muy manija Estoy muy manija ¿Qué cualidad crees que es Más predominante en ti? Paciencia, no Locura, sociabilidad Tranquilidad Eh, sociabilidad La sé Veinte puntitos No le pongo pausa Porque quiero disfrutar esta música Es muy épica Arre Pregunta tres Eh, para qué Usarías tus poderes Para hacer el bien, papu Para hacer el mal No, para la Para hacer el bien Como dice la frase Hay muchas personas que desean Conquistar el mundo Hay muy pocas que quieren salvarlo En fin La, cuarenta puntos Sumé Sumé para la Pregunta cuatro Consigues las siete bolas del dragón Eh, va, que inmaduro ¿Qué haces con el deseo? ¿Se lo doy a alguien? ¿Qué? ¿Deseo más poder? ¿Deseo vivir para siempre? ¿Deseo la paz? No, no, yo me hubiese Desearía más deseos O sea, 10 deseos más Por ejemplo No está esa opción Pero no, no se lo No, desean más poder No me aburre Vivir para siempre No, creo que no Eh, la paz del universo La paz del universo Pero aposta lo digo, eh Basta de guerra, loco Basta de hambre Basta de... Pero lo digo en serio, eh Eh... Que era la D Treinta puntitos Vamos con la cinco Eh... ¿Cuál consideras mejor amigo? A ver, pausa El que está ahí cuando lo necesito El que me entiende El que tiene grandes ideas para dar El que me defiende Y me ayuda No, el que está ahí cuando lo necesito Ese me parece que es el clave para mí Porque si en el momento clave estás cuando te necesito Ay, amigo, gracias Amiga, gracias también, ¿no? Eh... La... Así que treinta puntitos Che, me gusta este test, eh Bastantes puntos elevados Porque algo que estoy haciendo Este... Este video bailando Me parece un pelotudo Pero bueno, loco Si no te gusta Andá al canal de Demian Argento Cupra ¿De qué color? ¿De qué color escogerías? El aura Oh, en mi forma de Super Saiyan Lo que pasa es que Voy a elegir la B El amarillo Porque yo ya tengo mi cerebro seteado De que Super Saiyan Fase 1, fase 2, fase 3 Es amarilla, loco La roja es Kaioken Eh... O el... El... No sé El Goku rojo Que se yo No sé Igual B 40 Listo Amarillo 40 Puntos Me gustaría tener After Effects Para hacer... Y que me pongan un... Un coso El Ki Espera ¿Qué valor más... Uy... ¿Qué valoras más en un compañero de lucha? La lealtad, el coraje Su fuerza, la inteligencia Y otras cualidades Eh... No, no Para un compañero de lucha Me estás diciendo Ahí... Este... Su fuerza La sé Sí, papu Hay que mencionar la lealtad Un Krilin Me voy a pelear con un Krilin Y quedo solo Me lo bajan en 2 segundos Eh... 10 Y bueno, loco Pero te estoy siendo honesto Te estoy siendo honesto Pregunta 8 ¿Vos crees que es tu peor cualidad? Pausa, pausa Porque estoy entre Vengativo, arrogante, tímido No tímido ni en pedo Pero estoy entre... Igual vengativo Me hacen siempre pulsiones Vengativas Pero nunca me vengo O sea, nunca concreto la venganza Eh... Puede ser entre arrogante Impaciente, no Impaciente Soy muy impaciente, loco Quiero todo ya Soy muy ansioso Me frustro si no tengo lo que quiero rápido 30 30 30 Ah, me dejó manda Me dejó manda Pregunta 9 Eh... ¿Cómo te mantendrías ¿Cómo te mantendrías en forma? Practicando artes marciales Levantando pesas Haciendo deportes Como natación Con barritas energéticas Eh... Lo que pasa es que no está crossfit Eh... Haciendo deportes O levantando pesas Una de esas... Bueno, en este momento Bueno, en un crossfit Lo pego que no es solamente Levantamiento de pesas Ay... Pero bueno En este momento Elijo la B 20 puntos 20 puntos Y queda la última A ver ¿Qué personaje voy a ser De Dragon Ball Super? ¿Y ustedes qué serán, eh? Llegan la cuenta, loco Anoten todo, eh Anoten todo Espero compartimos los comentarios Perro, eh No te rotibés Eh... Uy, pará ¿Pelearías en grupo O pelearías solo? ¿Siempre acompañado? Eh... No, bueno, no Me coparía más pelear en grupo Tipo así los torneos De loco como se peleaba Contra Cell O el torneo de los universos Así Vamos todos Guacho, vamos Vamos Ahí nos cagamos piña Entre todos Siempre acompañado Me gustaría ser acompañado Pero bueno Vamos con la A Solo No necesito a nadie más Pero no Es que Es más divertido capaz Entre todos Cagarse a piñas Me sacan de contexto 40 puntos Y parezco un loco Suma los puntos Ok, vamos a sumar los punticos Vamos a poner 20 Más 20 Más 40 Más 30 Más 30 Más 40 Más 10 Más 30 Más 20 Más 40 280 puntos Guacho Nunca saqué tanto Tanto puntaje Listo, volvemos 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 A ver 280 puntos Le voy a poner acá El El key ¿No te dice B? Uy, uy Esperá, ya arrancamos Esperá De 100 a 110 Yajirobe De 120 a 130 Yamcha De 100 Eh, andré de 18 Pero no es tan chota Bueno En Dragon Ball Super Es verdad que quedó chota Pero en su momento Qué carajo que pegaba 18, loco Eh, yo 280 A ver De 160 a 170 Trunks De 180 a 190 Piccolo Mister Satan De 202 Ah, pero qué es Mister Satan Super Saiyan Esta escena no me la acuerdo Habrá sido un relleno que adelanté En Dragon Ball Super De 220 a 230 Majin Buu De 240 a 250 Bulma ¿Qué? No, no ¿Por qué tú estás como el orto? ¿Cómo es? Es que, claro No sé el patrón que Pero Pero Bulma Ah, porque es muy inteligente ¿Será? Goten de 260 a 270 Y ahora vengo yo A ver Vegeta Vegeta Insectos Insectos Me encanta, loco Vamos Vegeta Lo amo con todo mi corazón Vamos Vegeta Vegeta Perro Sape De 300 a 310 Roshi Aguantá De 320 a 330 Gohan No sé cómo carajo Está contemplado Esta votación Igual, ¿no? Krillin de 340 A 350 De 360 A 380 Goku Y Zamasu Zamasu Que épico Que épico Loco Que épico Que épico Que épico Este Me encantó Me gustó muchísimo Hacer este Este test Y como siempre Les digo Antes de despedirme Dejen en los comentarios No sean pajas Hagan el test Junto a mí Vamos entre todos A compartirnos A tirarnos beef Arre porque En los comentarios Así que bueno Amigas y amigos Con esto terminamos el video Y yo espero que les haya gustado Como siempre les digo Suscríbanse al canal Si es la primera vez Que estás aquí Y bueno loco Suscríbete Que este canal Es lo más grande que hay Te lo está diciendo El príncipe de los Saiyajin Y bueno Amigas y amigos Será hasta dentro de unos días Con un video nuevo Hasta la próxima